Iniciamos la segunda jornada del encuentro con la segunda parte del taller sobre el concepto Coday de Jorgelina Jordana, así que arrancamos. Bueno, buenas noches, ayer quedamos en el punto de Coday y el folclore y algunos puntos para analizar, a partir de la relación de Coday con el folclore, tal como lo vimos en el documento que yo les pasé y que más o menos iba comentando, tiene varios puntos, por un lado el tema de las excursiones de investigación, por otro lado el arreglar música folclórica, por otro lado considerar que el folclore es, bueno primero que sólo el arte de calidad es suficientemente digno para los niños y que el folclore es un material de calidad porque ha pasado una selección natural bastante importante. Entonces lo que Coday estableció, junto con otros investigadores, un sistema de análisis que se utiliza dentro de la gente que trabaja en el concepto Coday, se utiliza para ordenar las canciones, porque el orden según la dificultad es una cuestión crucial en esta manera de enseñar las canciones. Estamos hablando siempre de material vocal y ahora vamos a ver todos esos puntos. Yo tomaré, voy a compartir ahora un material que es una antología que es colombiana, una antología Coday colombiana, la todavía porque está en castellano y porque nos va a ser más fácil comentar a partir de aquí. Yo cuando estuve en Hungría hace ya muchos años, en el año 2000, hice una pequeña antología porque nos pedían, pero la verdad es que no la tengo aquí y entonces esta me viene bien para ejemplificar algunas cosas. Ahora lo comparto, así vemos cuáles son todos estos puntos que vamos a tener en cuenta para analizar las piezas y organizarlas de manera pedagógicamente conveniente. Un momento, que vamos a compartir. Aceptar. ¿Qué dice? El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. Ramiro. A ver ahora. No. Dice, inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ahora. Ahora sí. Aquí. Bueno. A ver un momento. Bueno. Esta antología que también se la mandé a Ramiro y que si le quieren la pueden compartir todo lo que te pasé con la gente. No está hecha con objetivo musicológico, sino con objetivo pedagógico. Y los puntos que tomen en cuenta aquí para analizar son contenido melódico. Fíjense que no dice escala, dice contenido melódico. ¿Por qué? Porque aquí en inglés esto es tone set, que quiere decir el set, el conjunto de notas que utiliza. A veces es una escala completa y a veces no. Por eso se utiliza esta traducción la primera vez que la veo, contenido melódico, y me parece muy apropiada. Y se refiere exactamente a la cantidad de notas que la melodía utiliza. Se utilizan las iniciales de la solomización, subrayándose las finales o primer grado de la escala. Y después una cosa que aclara aquí, que es importante, que en el caso de no aparecer la tónica, la tónica aparece entre paréntesis. Este es el primer punto. Contenido melódico. Contenido rítmico es el 2. Contenido rítmico de las canciones está organizado de la figura de mayor valor a la de menor, para que, bueno, pueda ver cada uno, y especifica aquí cosas de Colombia que de momento no nos interesan a nosotros. Pero el contenido rítmico se refiere a qué células rítmicas trabaja mayoritariamente la canción en cuestión. Función. Aquí la función hace referencia exclusivamente a una cuestión pedagógica. Si es preparación, presentación y o práctica de algún elemento. Después, género es el tipo de música que es. Forma, bueno, el esquema formal. Y el origen, si es étnico o geográfico. Y por último, la fuente. Toda esta antología tiene de cada canción todo esto. Yo ahora me apunté a algunos casos de canciones que nos van a servir como para para poder ver de qué se trata esto, en la práctica, o para qué sirve esto que le estoy planteando. Ahora, tenemos esta canción que supongo que la conoce la mayoría, que es a mi burro, a mi burro le duele la cabeza. Un médico le ha dado jarabe de cereza, jarabe de cereza, jarabe de cereza. Bueno, yo lo sé diferente, pero es básicamente este. ¿Cómo sería la solmización aquí? Pregunta. Ya que somos pocos, puedo preguntar. Qué bien. ¿Cuál sería el do aquí? Hay una trampa. No tiene puesta la armadura de clave. O sea, por la armadura de clave debería ser como lo vemos. Pero no es. ¿Cuál es la tónica aquí? El fa, mayor. El fa, exacto. Esto sería, como lo escriben ellos, f, porque sí que se usa una referencia fija de las notas que son las letras. f igual do. Entonces aquí sería sol, sol, do, do, re, mi, 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 re, do, re, mi, do, do. Sol, sol, do, do, re, mi, 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 re, do, re, mi, do. Sol, 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 sol. Y, conclusión, aquí vemos el análisis y nos pone con teléfono melódico son do, re, mi, sol. Como ven, el sol grave tiene un 1 o una coma por debajo, y el sol agudo no tiene nada. La octava, o sea, las siete notas desde la tónica hacia arriba no llevan nada. Si uno se pasa para arriba, llevan una coma hacia arriba, y si no llevan una coma hacia abajo. Aquí han puesto un uno, yo lo conocía con una coma. Esto quiere decir que usa la dominante hacia abajo, y el do remisol, que sería como un extracto de la escala pentatónica. Contenido rítmico, aquí tenemos las figuras que trabaja, y pone, función pedagógica, ¿para qué serviría esta canción? Para presentar la dominante grave, el sol grave, es una canción acumulativa, que es esta que va cambiando la letra y acumula cosas. La forma, A, A, B, C, origen tradicional, y pone tradición oral transcripta por el mismo recopilador, el autor de la antología. Muy bien, segunda, canción página 16, que he visto que así se pasa de mejor manera. Aquí, esta es muy colombiana, también la puse porque la música tiene que ser bonita. Aquí hay toda una reflexión a hacer. Coray siempre parte de lo que se considera la lengua madre musical. Por lo tanto, esto también, Ramiro, así como hablábamos antes, de que ahora uno se cuestionaría, bueno, ¿qué se puede hacer si hay que cantar al 75% de la clase? ¿Hay que usar barbijo? ¿Tengo que tener distancia? Bueno, aquí yo también creo, personalmente, que hoy por hoy, definir la lengua madre musical, estamos en un problema con el tema de la globalización. porque sería bastante difícil decir que para un niño de Buenos Aires, no sé, ponerle una chacarera sería necesariamente la lengua madre. No lo sé, a lo mejor sí, pero puede ser que no. No sé, digamos, que se refiere lengua madre al lenguaje musical que maneja la gente, que está acostumbrada a escuchar. No sé. Bueno, vamos al segundo ejemplo y después seguimos reflexionando. Hoy les voy a decir bastantes cosas así porque me anoté, digo, lo que no puedo dejar de decir hoy. Esta canción, a ver si la miramos hacia simple vista. La solanización es fácil aquí, ¿no? ¿En esta? Sí, porque está en Do. Acaba en Do. Do, do, re, sol, mi, sol, re, fa, mi, do. Repetición. Do, do, re, sol, mi, sol, re, fa, mi, do. Mi la 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 do si do la, mi la la do si do la, mi sol sol la fa mi du, mi sol sol la fa mi du, la do 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 re re sol mi, do mi sol la fa mi du, la do 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 re re sol mi, do mi sol la fa mi du. ¿Sí? ¿Qué, antes de pasar al análisis, qué interés musical podría tener esta pieza? La síncopa. Sí, la síncopa, sí, esto y esta síncopa aquí nos salvamos de la gran crítica que tengo yo para hacer, no solo aquí sino varios sistemas que conozco, que esto todavía está en compás simple, pero siempre es como que el compás compuesto tiene que ser enseñado después. Yo un poco por lo que conozco de los europeos, de los lugares donde estoy, se entiende un poco porque sí que es cierto que tienen más música en compás simple que en compás compuesto. No tienen tantos géneros folclóricos en compás compuesto como nosotros, por lo menos en este sector, en Cataluña, no hay. Pero esto hace que en el momento de presentar el compás compuesto las cosas parezcan que son más complicadas. Y yo personalmente creo que si uno plantea la división en dos o en tres desde más temprano, se ven como una posibilidad diferente, no necesariamente más complicada. Vemos el análisis, el análisis coincide con nosotros. Dice el contenido melódico, el la grave, la, do, re, mi, fa, sol, el la agudo, el si agudo y el do. Perdón, esta le he puesto el la como tónica. Del la, el segundo la, sí, ya tiene puesto el uno hacia arriba que indica que es de la octava. De la octava aguda. Y las células rítmicas características tenemos exactamente las células sincopadas. Un pa, 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 y después la otra. Pa, 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 pa. Sí, función aquí lo relaciona a un documento que no encontré online, que seguramente se puede conseguir comprado, ya miraré porque debe ser interesante. Que es el desarrollo con el nivel 3, presentación y práctica del género y preparación de células rítmicas características. ¿Características de qué? Del bullerengue. Tienen la forma, ahí A, A, B y ponen los B diferentes y origen tradicional de Palenque. Ahí ponen la fuente, toda la momposina, se ve que hay una grabación. Bien, esta yo no la escuché, pero supongo que está bien escrito porque me suena que sí. Bien, por ejemplo, ¿qué tiene esta pieza de curiosa? Primero, a mí me pareció bonita, fue la razón primera por la cual la elegí. Segundo, melógicamente no es demasiado complicada, lo cual permite que uno se pueda centrar en una síncopa de una cierta dificultad. En esto, alguna vez que algún compañero mío hizo mención a dictados inventados, los húngaros se arrancaron los pelos. Porque son bastante respetuosos de que el material musical con el que se trabaja tiene que ser material de calidad. O sea, material tiene que ser trozos de obras conocidas o trabajadas. Sí que se trabaja alguna vez un poco de composición o de improvisación, de seguir en estilo, pero cuando se ha trabajado un estilo concreto. A mí me tocó en uno de los cursos de Solfeo, por ejemplo, que trabajando el barroco sí que te hacían tocar, terminarás tocando y algunas veces completar frases o este tipo de cosas. Pero si no, es como que el tema que aquí, por ejemplo, en Cataluña es bastante frecuente, que se hagan dictados inventados por el profesor, aquí discutirían bastante rato. Yo personalmente he escuchado dictados y la verdad es que depende cómo, sí que claro, si el discurso es educativo siempre es mejor. Si el discurso en sí es un discurso bien constituido, es mejor. En esto yo estoy de acuerdo. Pero llevo muchos años discutiendo con mis compañeros de aquí y no los he convencido. De que hagamos una buena antología para los dictados y no siempre hagamos dictados inventados. Venga, siguiente ejemplo. Número 20. Este. Aquí, ¿cuál sería el do? Este es bastante fácil, ¿eh? Fa también. Sí. Bueno. Aquí, ¿cuál sería el contenido melódico? A ver si lo hacemos antes de pasar abajo. ¿Va la respuesta? Comienza con sol do, ¿no? Sol do. Sol do mi. Sí. Sol do mi, sol la. Y ya está, dirío. Sí. Sol do, re. ¿Tenemos el re? Sol do, re, mi. Sí. Sol do, re, mi y la do. A ver, vamos a ver. Si estamos en el cierto. Un fa. Un fa. Y el fa y el fa y el fa. Correcto. Sol do, re, mi y fa sol la. Sí. Bien. Y aquí, el contenido rítmico es negra, dos corcheas, silencio de corchea, corchea y el tit-tiri. Preparación del pulso. El ca y el fa. Poner canción juego. Forma ABB tradicional. Ahora. Venga. El próximo. Página 24. Este tenemos, pero algunas cosas diferentes. Esto ya es un canon. también es en do les propongo una cosa lo ven grande vamos a hacer el siguiente ejercicio yo no les miro la mano pero practiquen porque esto es una de las cosas que los húngaros hacen mucho tiempo muchas veces y que es educar para la polifonía y lo hacen de diferentes maneras siempre hay ejercicios a dos voces no solamente para dictar sino para aprender y para tocar una cosa que hacen es cantar y tocar por ejemplo una voz se canta la otra se toca ahora lo que yo propongo es cantar la voz de arriba y hacer los signos de la de abajo a ver, perdón, perdón he dicho mal cantar la voz de arriba cuando paso a la de abajo hago los signos de la de arriba como si fuese un canon me hago el canon a mí misma sería así do, sol, la, mi, fa, re, sol, mi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, do ay, no se vio no se vio ya probé y no me salió ya probé y no me salió no, pero vamos más lento vamos más lento esto está para mí fue un gran descubrimiento no solo porque el sistema es bueno húngaro yo uso el do relativo hasta un cierto punto porque aquí también se usa el do fijo y es muy complicado armar una isla de gente que trabaje en do móvil cuando todo el mundo usa el do fijo pero sí que hay ciertas cosas que van bien por ejemplo cantar en otro tono con el con esto es como que la cabeza va haciendo procesos que no está mal probemos lo más lento la otra cosa que también trabajan muchísimo los húngaros es la memoria y eso es una cosa que yo no me canso de decir a los alumnos que la lectura es complementaria de la memoria es un error decir que hay gente que toca de memoria entonces no lee nunca o sea la lectura es complementaria de la memoria quien tiene buena memoria puede tener una excelente lectura o sea la lectura tiene que la memoria tiene que ayudar a tener una lectura mejor y no al revés y se trabaja los húngaros lo trabajan a eso bastante así probamos una vez más cantamos la primera línea cuando paso a la 2 hago los signos de la de arriba yo voy a ver si puedo hacer lo que se vea aquí venga tu sol a mi fa re sol mi tu re mi fa sol la si do si do bueno estas son cosas que se pueden probar en el aula dan resultados los chicos hacen caso cuando se lo saben no leyendo a vista lo que se puede hacer leyendo a vista con los signos es por ejemplo probar movimiento de voces no un grupo que mantenga lo que hace esta mano y otro grupo que haga lo que hace esta entonces por ejemplo do re mi re mi este tipo de cosas esto sí que se puede hacer como para leer un poco a vista con esto relacionar nombre de la nota con esto y trabajar un poco movimiento armónico y trabajo auditivo vemos ahora el resultado de esto contenido melódico do re mi fa sol la si do latido el contenido rítmico es sencillo pero se puede utilizar por ejemplo para el compás de dos por dos no sé si está escrito en dos por dos pero yo lo cantaría en dos por dos bueno está escrito en cuatro por cuatro yo a mí me suena como que es en dos esto pero bueno pues es una cuestión personal función práctica del género práctica de la blanca práctica de la escala diatónica mayor género canon anónimo en siglo XVIII forma AB siguiente ejemplo a ver página 29 29 29 no 29 29 creo que lo tengo mal apuntado este pero no se preocupen tengo una lista grande porque ayer me asusté porque había preparado material para ayer y hoy lo gasté todo entonces ahora hice una lista grande vale página 44 esto no sé me debo haber equivocado 44 ahora este cae cae este es otro que tiene estos ritmos así ¿cuál es el do aquí? sol sí correcto y este sí que dice que es en dos un dos do 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 re re do mi re si si re ti do do mi re do todo mi do re re fa mi re ti ti re ti do mi re do todo mi re 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 fa mi re ti ti do todo mi re do etcétera ¿sí? vemos que de contenido melódico no hay demasiada cosa ¿cómo sería? se me cortó se me cortó o dejo si ti do re mi fa ¿no? ti do re mi fa sí correcto y vemos aquí tenemos la síncopa ti do re mi fa el do sería la la tónica práctica de pulso preparación de célula rítmica característica género porro chocoano forma ABB zona del pacífico que es la zona que explicaba antes que tiene más complejidad rítmica y que entonces se justificaron en la antología diciendo que esto lo dejan para más adelante los ritmos más complicados se ve que estos son los más sencillos muy bien página 54 venga otro aquí empieza la cosa interesante porque aquí empiezan a aparecer nuestros ritmos los herederos de la zamacueca etcétera los de la contradanza europea que se transformó en zamacueca y todo lo que pasó y que dio origen a todo el 6x8 mezclado con 3x4 eso es parte de nuestra de nuestra música y a eso por ejemplo el método CODAI casi no tiene nada esto o sea como sílabas rítmicas para trabajar con niños en compás compuesto no hay de ellos entonces bueno son cosas que uno las tiene que pensar y ver y adaptar y hay gente que se ha inventado soluciones y cosas vale esto está en ¿dónde está el DO aquí? ¿y el SI? el SI si es el SI el SI ¿qué sería? ¿sería DO o sería LA? parecía que era SI menor pero sí sí puede ser SI menor pero bueno es la típica que acaba en la tercera tú diría que es RE y acaba en la tercera o sea el FA sería un MI sería el MI sería la tercera y si no la dominante del SI pero eso es otra cosa que tiene el solfeo relativo que te da esta opción no te obliga a decidir cuál es de las dos solamente te ponen la primera empieza en MI dicen y a leer y te dan la nota y a leer eh perdón ¿qué? ¿es mayor o es menor? o no hace falta decirlo no sé yo diría esto seguramente yo creo que sí seguramente tiene acompañamiento armónico y seguramente acaba en un acorde de RE pero la melodía reposa en la tercera aquí ¿cuál sería el contenido melódico? MI 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 sí correcto MI 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 entre paréntesis a ver si estamos de acuerdo sí está el DO entre paréntesis que sería la tónica en nuestro caso es el RE DO MI FA SOLA y la célula rítmica característica TITITA TITITITA esta presentación del género preparación de célula rítmica característica del bambuco que es otro ritmo colombiano género coplas de bambuco a bbc muy bien siguiente número 74 este el 74 no sé de dónde pone que es pero yo lo he visto en alguna antología argentina este dos palomitas figura como boliviano y en algunas antologías como del norte jujeño ah bueno es de la zona incaica digamos vale lo estamos viendo en un taller en aerófonos que en general trabajamos temas acá autóctonos ajá y lo estamos viendo con con el profesor muy bien bueno muy bien aquí cuál sería el do o cuál sería el la el do el fa es el do 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 si do re mi mi re mi la o sol mi mi la o sol mi re do do si do re mi re do bueno repite seguimos lo mismo que antes melodía de características similares que también acaban la tercera la tercera del modo menor esta pero hay un montón que acaban la tercera muy bien cuál sería el contenido melódico si do re mi si do re mi la sol si correcto aquí está ti do aquí pone como yo digo que la persona que lo analizó no lo escuchó acompañado nunca porque el acompañamiento es un modo menor ¿no? esta canción si es un modo menor y ha marcado la final si es menor y ha marcado el do aquí para mí esto es erróneo o sea es de alguien que lo analizó melódicamente pero no lo escuchó nunca acompañado ¿eh? la razón por la cual usan la T y le dicen ti al segundo grado del mo menor es porque si le dicen al sol cuando es sostenido si la escala esta fuese menor armónica sería la ti do re mi fa si la si fa mi re do ti la dice si sino que le dicen se le dice ti porque si es la sensible del modo menor no importa ya tengo un ejercicio veo que se está pasando el tiempo no importa tengo un ejercicio más avanzado para después donde van a ver un poco las alteraciones estas que se hace con las alteraciones de momento son curiosidades yo la verdad es que me he manejado por la intuición porque es complicado estar así a la distancia y a mi me interesa que puedan sacar algún provecho y bueno estuve intentando hacer lo mejor posible pero no es muy fácil venga vamos al último ejemplo de aquí que es los cinco negritos que es una canción me encanta que no me la sé de antes esto también me los debería saber de memoria pero bueno los tiempos son los que son y encontré esta antología que me gustó y y las elegí sin saber de memoria venga 146 esto también los hongueros son bastante siempre dicen que el maestro se debe saber casi todo de memoria que tiene un plus cuantificable que el maestro trabaje de memoria el repertorio con niños venga a ver aquí cuál sería bueno no se ve el final ahí se ve el final acá me la nota re por lo tanto sería re la ¿no? si estamos de acuerdo con eso re la quiere decir que está en re menor y empezaría la nota mí ya a estas horas con el solfío relativo es como cuando uno habla inglés cuando es muy tarde bueno hablo una lengua que no es la suya que se hace muy tarde yo cuando doy clase en catalán termino las últimas clases que doy ya directamente las correcciones las hago todo en castellano y en que no es alemán vale si es así mi 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 ti re do ti do la mi 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 ni mi 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 ti eh re dot LED ahí solo Un momento. Vale, contenido melódico. Aquí, ¿cuál sería el punto por el cual un maestro que da lenguaje, que es el tema de las jornadas restas, enseñaría esta canción? ¿Cuál sería el elemento más, quizás, aprovechable o más evidente para trabajar? O sea, hay un elemento sobre todo... ¿Rítmicamente hablando o melódicamente hablando? Sí, para mí es un elemento rítmico. ¿Cuál? El tresillo, que parece un tresillo. Las tres corcheas... Para mí, el seis octavos y también la síncopa, me parece. Y el tres por cuatro, en la mezcla, la eniola, esto que tenemos un compás agrupado en seis y el otro compás agrupado en tres. ¿En qué está el seis octavos? Y toda esta música, toda esta música, que es la música, digamos, que mezcla la música europea, las danzas de salón europeas con los ritmos africanos, que eran la mayoría en compás compuesto. La mayoría es difícil decir que solamente está en seis por ocho o que solamente está en tres por cuatro. Porque, sobre todo, si se acompañan con percusión, seguro que se canta en seis, pero la percusión ve en tres. Como la chacarera, como la samba, como todos estos ritmos. Sí. Sí, sí. Y aquí, claro, cuando dice... Yo creo que esto, para enseñar el seis por cuatro, tres por cuatro, seis por cuatro, tres por ocho, tiene bastante, bastante definición. Vamos a ver qué opina el señor que hizo la antología. Que le ha puesto aquí un ostinato. Y ha puesto célula rítmica característica. Ha hecho los grupos de tres. Pero yo creo que yo la tomaría también para enseñar esto. Las diferentes agrupaciones en una misma canción. Y el contenido melódico pone mi, la, ti, do, re, mi, fa, sol y la. O sea, la escala menor antigua con la dominante abajo. Muy bien. Esta es la última que tengo aquí. Y ahora, antes de pasar a lo siguiente, que es mirar un poco... Te quiero preguntar algo. Sí. Estas canciones que estamos viendo, ¿se llama así el libro Antología Kodaly? Como veo ahí... Esto es una antología Kodaly que yo la bajé de internet. Se ve que hay un grupo de gente que está trabajando Kodaly en Colombia. Y lo que pasa es que hay cosas que yo veo donde dice las fuentes... Después, Ramiro seguramente se los va a pasar a esto. Donde dice las fuentes hay cosas que está citada Violeta Hems y de Gainza. O sea, que han tomado cosas de toda Latinoamérica. Claro, es una antología, claro. Sí, sí, sí. Se entiende, se entiende. Sí. Muy bien. Cosas importantes que antes de pasar a leer un poco los artículos que les mencionaba ayer, que creo que no puedo dejar de compartir, son el legado de Kodaly y de todos sus discípulos. Lo primero es que la música para enseñar a los niños tiene que ser música de calidad. En esto, son bastante taxativos. Sí, la música tiene que ser música de calidad. Después, la organización del material también es bastante cuidadosa. En el sentido de que ver cuántas notas se utilizan, organizar debidamente, si comenzamos por tres notas, cuáles tres notas, si comenzamos con cinco. No siempre es necesario. Yo recuerdo los años que trabajé en Argentina, incluso aquí, también. Claro, aquí los profesores, cada uno estudió un método diferente. Más que en Europa es fácil irse a Suiza a estudiar Dalkros, o irse, no sé, a Alemania a estudiar ORF. Entonces, bueno, no hay una metodología unificada. Y cada uno viene y, bueno, nos ponemos de acuerdo en cosas básicas, pero digamos que la gente trabaja con un material unificado del todo. Entonces, sí que es cierto que a la hora de, si por lo menos uno mantiene durante un curso un grupo de alumnos y pretende enseñarle tu escritura, está bien que el material esté graduado y esto es una propuesta de graduación. A partir del elemento melódico, a partir del elemento rítmico. Ya van a ver ahí en la antología esta que hay ejemplos muchísimos más sencillos. Hay ejemplos para trabajar desde los seis años con dos notas, con tres notas. Y no hace falta trabajarlos directamente de manera escrita. Se puede trabajar de manera oral, incluso se puede hacer dictados de las mismas canciones que uno ha estado cantando antes, cantarlos y que los alumnos tengan que responder con los signos y el nombre de la nota. Esta es una especie de dictado oral bastante anterior y que se puede hacer con muchísima libertad antes de que los alumnos siquiera toquen el cuaderno, empiecen a escribir. Celina, perdón, a riesgo de... mi nombre es Belén Ruggero, ¿cómo te va? A riesgo de estar como un poco fuera de lugar para los alumnos y alumnas que no estuvieron ayer, incluso para mí que no pude estar, ¿vos podrías como retomar algo muy sintéticamente de los signos? Sí. Y explicar también, muy sucintamente, porque una de mis alumnas recién me preguntó, muy sucintamente de esto del ámbito sonoro, del ámbito melódico que vos, cuando decís cuál es el ámbito melódico y eso, si lo podés, a mí no que sea malísimo, pero si es posible. Bueno, lo de los signos manuales no es un invento de Kodai, es un tema usado por el tonic solfa. Son todas cosas que vienen, están por algo Kodai las usa, porque en realidad cuando Guido D'Aresto empieza a usar las sílabas para solmizar, era para poder hacerlo accesible a más gente, para que la gente recordara las alturas, ¿no? Y también Curwen y todo esto se usa dentro del ámbito de la iglesia anglicana, una rama de la iglesia anglicana, que es para que cantara más gente. Y Kodai empieza a usar esto para educar al pueblo, la idea es que llegue, sea lo más extensivo posible. Y los signos son el do, do, re, mi, fa, sol, la, ti. La sensible va a la tónica, esto es una manera de recordar. La sensible modal, que es el fa, baja a la tercera. Fa, mi, te, do. El sol es la dominante, que está, bueno, y la tónica es esta. Después quedaría el re y están todas. Lo vuelvo a hacer. Y normalmente, lo que decía ayer, no se hacen en un solo sitio. Yo ahora estoy aquí un poco incómoda, pero se van haciendo, subiendo. Do, re, mi, fa, sol, la, de, do. Do, di, la, sol, fa, mi, re, do. Por ejemplo, una canción que yo uso bastante con mis alumnos, es un canon que se llama Tintón, que seguramente la argentina está ahí, posiblemente con otra letra. Pero ¿qué es? Do, sol, la, de, la, sol, mi, 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 re, mi, do, mi, sol. Do, sol, la, de, la, sol, mi, 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 re, mi, do, do. ¿Sí? Esto da para hacerlo incluso con las sílabas rítmicas que son ta, ti, 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 ti. Ta, ta, ti, 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 ti. Esta es como muy resultona. Gracias. Esto está bien practicarlo con canciones, por ahí hacer memoria de cosas fáciles, el arrorró, viene el sueño con la noche, fray Santiago, todas estas son fáciles de hacer con los signos. Bueno, esos serían los elementos básicos. Hay más sílabas rítmicas como, por ejemplo, sh, ti, que es el silencio de corchea, corchea, el tim, ritim, ritim, que es corchea con punto, semicorchea. Y quedó aquí el tí, 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 el cinco, pa, cinco, pa, y el tresillo. Tres, tí, 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 tí. Pero como decía antes, los codarions no tienen nombres para las figuras en compás compuesto. No hay, porque, bueno, lo que pasa es que lo que ellos dicen, nosotros damos principios y cada uno se las rebusca para montar su repertorio. Porque lo que ellos proponen es que cada uno trabaje con la música que tiene. Por lo tanto, no imponen para nada, aun cuando hay traducciones de las obras de Kodá y de Bartók, de todos hay, y son hermosísimas de hacer. Pero lo que ellos proponen es trabajar con la lengua madre de cada uno, musical, con los elementos musicales que se tengan en el lugar. Una cosa que yo dije ayer, y que, pero que lo vuelvo a repasar, es que, como requisitos de clases de música de calidad, dicen que siempre hay que tener un equilibrio entre lo nuevo y lo conocido. Entre lo difícil y lo fácil, entre lo individual y lo grupal. Que si vamos a presentar una cosa nueva, por ejemplo, rítmicamente, pues bajamos la dificultad en la parte melódica. Ahí había algunos de los ejemplos que vimos, que eran rítmicamente complicados, que si hacemos un dictado así, picado solamente con esas síncopas, más de uno quedaría temblando. Y está perfectamente integrado en una canción que seguramente los niños la cantarían sin problema, aunque tenga muchas síncopas. Y después la otra que a mí me encantó cuando me dijeron esto, porque coincido plenamente, aunque la vida vaya hacia otro lado, no importa. Pero es que la evaluación es un accidente del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, la función del maestro no es evaluar. O sea, evaluar es un accidente. El maestro tiene que enseñar. Y enseñar no es evaluar. O sea, se evalúa por una necesidad del sistema. Pero a mí me encantó cuando me dijeron eso, porque ahí entendí por qué trabajan tanto los húngaros con la música. Porque se dedican a enseñar. Quieren que la gente aprenda. Quieren buscar la manera de enseñar las cosas de una manera que a quien vaya a aprender le queden y se forme. Y sea más culto y sea más musical. Yo creo que, por lo menos aquí, en el sistema actual, se pierde muchísimo tiempo en evaluar, en diseñar herramientas de control, en lugar de diseñar maneras de enseñar. O sea, los maestros, el maestro normal está, por lo menos aquí, ocupadísimo en ver cómo va a tomar exámenes, en cuáles, lo que se dicen aquí, los baremos, la baremación de cuáles son todos los criterios de evaluación, cuántos puntos vale cada cosa. O sea, se pasan muchísimo tiempo lucubrando todo esto, que es como matemático, que no tengo nada en contra de las matemáticas, pero la música es la música, la matemática es la matemática. Y si yo enseño música, me centro en enseñar música. Por más que yo evalúe y el resultado objetivo sea una nota, reducir el fenómeno enseñanza-aprendizaje a un número es bastante pobre, todos lo sabemos. O sea, una necesidad del sistema, pero no es un resultado en sí mismo. No sé si me explico. Y esto nos lo dijo una profesora en clase, y yo la verdad que me enamoré de esta frase, porque pensé, digo, todo, la bestialidad que han hecho de material y todo, es realmente porque creen en eso, creen en el proceso. O sea, en el trabajo, en el estímulo. Incluso a mí, que yo empecé, como dije ayer, al revés que la mayoría, empecé trabajando en la universidad y después bajé al sistema y ahora estoy con niños. Se me perdió, o sea, por pensar en ayer, perdón. Bueno, y porque miré la hora también, que faltan 10 minutos. Bueno, dos, ya me voy a acordar. No, venía diciendo de la evaluación, quizás, no sé. Sí. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, y una cosa más, ahora que veo que falta poco tiempo, que también me la apunté aquí, la secuencia, esto de la organización del material, también de la organización, por ejemplo, el tipo de escala que tienen, la cantidad de notas que tienen y todo esto, también lo relacionan a todo lo que es auditivo y de apreciación musical. Por ejemplo, en Hungría normalmente trabajan folclore húngaro y como el folclore húngaro tiene cosas modales, de ahí pasan al renacimiento, que también tiene cosas modales. Y después pasan de ahí al clasicismo, del clasicismo pasan al barroco y del barroco al romanticismo y siglo XX. Esta es la secuencia que hacen. Y si lo miramos un poco sin el, digamos, el sentimiento histórico, ¿no? Desde que una cosa llevó a la otra y de entenderlo así, sí que a nivel de complejidad tonal o modal y de esto, sí que van teniendo relación las cosas, ¿no? Porque el folclore húngaro, por ejemplo, tiene cosas pentatónicas y tiene cosas dóricas. Entonces con el renacimiento sí que hay puntos en contacto. Después tratan el clasicismo, que tonalmente es bastante más claro y tiene menos alteraciones que el barroco. Después pasan al barroco con las dominantes secundarias y las modulaciones a tonalidades cercanas. Después recién pasan al romanticismo y después al siglo XX. Y los húngaros no solo leen por solmización. Cuando llegan al siglo XX leen con el solfeo de letras. También usan el solfeo de letras, ¿eh? El de letras, o sea, la C es el DO, C es CIS. En inglés sería C, Cis, el DO sostenido, D, Dis, I, Es, si es el Mi bemol, F, Fis, G, Gis, A, Eis, B, y el Si bemol, Bes, y ya está. O sea que por eso digo que es un sistema muy complejo y muy completo. Dos cositas más. Le pasé ahí a Ramiro dos traducciones de dos artículos de Koday. Uno es Coros de niños. Que está muy bueno lo que dice porque parece que hubiese sido escrito no hace tanto. Fue escrito en 1929. Que bueno, que dice que lo que se escucha en las aulas húngaras es, bueno, a nosotros no nos interesa cantar. Por lo que gano ya está bien lo que hago. No, un poco, cosas que escuchamos también por el sueldo que tengo, demasiado hago, este tipo de cosas. Y rescata y dice que los coros de ese momento no tienen ni siquiera el nivel natural de la técnica natural, de la habilidad natural del niño que puede cantar. Y bueno, y empieza a reflexionar sobre eso. Si puede ser, Ramiro, paséselos al artículo porque yo creo que si bien la traducción es mía, no es perfecta ni mucho menos, es interesante. Ahora comparto un poco que tiene algunas partes resaltadas y que está, está muy bien. Cualquiera que se preocupe por lo que ocurra aquí musicalmente en una generación o dos, no puede pasar indiferente dentro de una escuela cuando escucha el canto proveniente de ella. ¿Qué nos dice este canto? Principalmente, para nosotros esto es suficientemente bueno. Hay poco tiempo y poca paga. Al director no le gusta el canto coral. Yo no tengo ambiciones, estoy feliz de mantener cuerpo y alma unidos. Esto no es el texto de la canción, sin embargo, es lo que se oye más alto. Lo que ellos cantan no llega a aproximarse al arte. La forma en que ellos cantan está muy por debajo de su talento natura. Bueno, ahí lo dejo. Voy leyéndolo resaltado nomás porque es largo, pero lo van a poder leer si tienen ganas y tiempo. ¿Qué debería hacerse? Enseñar música y canto en la escuela de manera que no sea una tortura, sino una alegría para el alumno. Después dice, a menudo una sola experiencia abre el alma joven a la música para toda la vida. Esta experiencia no puede ser librada al azar. Es deber de la escuela proveerla. Dice, ninguna otra materia aportará al bienestar del niño, físico y espiritual, tanto como la música. Entre nosotros, escasamente una persona cada 20 usa correctamente sus órganos de respiración y fonación. Esto también debería ser aprendido en la clase de canto. La disciplina del ritmo, el entrenamiento de garganta y pulmones, ubican al canto exactamente junto a la gimnasia. Ambos son necesarios diariamente, no menos que el alimento. ¿Hay algo más demostrativo de la solidaridad social que un coro? Mucha gente unida para hacer algo que no puede ser hecho por una sola persona, por talentosa que sea. Allí el trabajo de cada uno es igualmente importante y el error de una sola persona puede arruinar todo. Si no organizamos adecuadamente los coros de niños, nuestros coros de adultos no aumentarán ni en número ni en calidad. El niño es la audiencia más sensible y entusiasta del arte puro. Por supuesto que toda escuela debería trabajar con la música folclórica húngara de manera tan completa como con la lengua madre misma. Solo entonces puede el alumno alcanzar un mejor entendimiento de la música extranjera. A ver si hay otra parte de esta acá, si no el final. Aquí tiene un trozo que es digno de destacar. Dice, esto que también lo comparto yo personalmente de manera plena. El reciente desarrollo de la música en Hungría es un rechazo lineal al punto de vista económico de la historia. Ahora, asimismo, una nueva cosecha está brotando. Tendrá un efecto completamente transformador en la vida musical húngara cuando haya crecido totalmente. ¿Y quiénes han sembrado las semillas? Los profesores de canto. Los que tienen que tratar con las preocupaciones de la vida cotidiana. Los alumnos de Budapest que reparten leche diarios al amanecer. Es impensable que no haya bendición para su trabajo. Este tipo de cosas son, bueno, no sé, tiene muchas Coday de estos. Un poco porque, bueno, desde el siglo XIX prácticamente, del XX, pero del pensamiento un poco del XIX. Y, bueno, no sé, no sé, no sé, pero también porque fue un enamorado de su trabajo. Y creo que consiguió entusiasmar a muchísima gente para trabajar a su manera. Yo hago una cosa a título de anécdota que les cuento que nosotros preguntábamos también cosas del día a día a los profesores que teníamos. Y también contaban ellos algunas cosas como desde dentro. Y una de las cosas que dijeron es que Coday hizo todo esto durante el gobierno comunista. Y los húngaros les tienen bastante, en general, bastante tirria a los rusos porque, bueno, los oprimieron durante bastante tiempo, los impusieron un montón de cosas. Y lo que ellos decían es que a Coday lo dejaron hacer todo lo que hizo porque la música no significaba ningún riesgo. Bueno, en Hungría se suicidó una generación casi completa de filósofos y de escritores. Y porque, claro, porque eran peligrosos. Eran peligrosos a nivel ideológico. Pero la música, bueno, aparentemente no lo era. O sea, la música, la gimnasia, el ballet, todo esto que se desarrolló tanto, no lo era. Y, bueno, decían que por eso le habían permitido hacer todo lo que hizo y fue, bueno, muchísima. El otro artículo que ahí le pasé también a Ramiro es ¿Quién es un buen músico? Que es un artículo larguísimo que lo dio Coday a los alumnos antes de las vacaciones. A los alumnos de la Academia List antes de irse de vacaciones un año. Pero no sé, tiene como diez páginas. Y está basado en este librito. Que es Los consejos a los jóvenes estudiantes de música de Schumann. Este está editado por Ricordi y es una joya. Es antiquísimo. Pero bueno. Dice hasta que recomienda salir a caminar cada día. O sea, es como muy completo. Tampoco es casual, ¿no? Que Schumann tenía un hogar para músicos pobres y que se dedicaba a su manera, ¿no? A educarlos, protegerlos. Considera que valía la pena hacer todo este esfuerzo, ¿no? Y, bueno, y Coday lo toma como referencia y hace este artículo. Y, bueno, no sé. Quedan dos minutos, Ramiro. Supongo que ustedes tienen que seguir. Así que yo te pasé todo esto. Y esto es, en principio, los tres artículos y la antología, yo los pasé por el chat. Ahora. Vale. Supongo que desde el chat se pueden bajar. Ah, sí, sí, sí. Lo veo aquí. Sí, creo que sí. Si alguien tiene, queda ahora, esto está, aunque pasemos y nos concentremos en la próxima actividad, igual si hace falta ponerlo a bajar ahora, se puede, queda ahí. Si alguien no llega a bajarlo del chat o no puede, me lo pide y no hay problema. Así que está todo ese material. Muchísimas gracias. De nada, espero que, bueno, por lo menos, yo me quedo súper conforme si por lo menos le han quedado algunas inquietudes o, no sé, o algunas ideas para hacer cosas o para investigar más cosas. Y si tienen ganas de ir a hacer algún curso a Hungría, vale la pena. La cantidad de material que hay cuando uno entra a una casa de música húngara es como alucinante. Porque hay material pedagógico muchísimo. Y lástima lo del idioma, porque si estuviese en un idioma más cercano, bueno, ya sería, bueno, así, increíble total. Pero hay muchísimo. Muchísimo. Así que, bueno, muchísimas gracias, les deseo mucha suerte con esto y muchos años de música y pedagogía con los niños. De nada, yo creo que si tratamos con cariño y educamos bien a los niños, tendremos una sociedad mucho mejor. Gracias. Gracias, Jorgelina. Gracias. De nada. Que vayan muy bien. Gracias, Jorgelina. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Jorgel? ¿Qué tal? Te vine escuchando, me vine caminando para que no haga interferencia. En el susto. Esta vez escuché más y voy a ver la grabación. Bueno, bueno. Bueno, me alegro mucho de verte. Te quería contar algo de lo que dijiste al final. Sí. Que a Schumann le venía el método ese de caminar. Viene del viejo Vic. Que, influenciado por las ideas de Rousseau, tenía ese método. O sea, que, y lo aplicaba con Clara. Todos los días de Clara y es algo que ella mantuvo hasta el final de sus días. Y se cree que tenía una buena salud y fue longeva. Porque empezaba con dos horas de caminata. Ah, mira, yo hago una. De momento yo hago un día tai chi, un día danza. Y los otros tres días camino una hora. Sí, empezaba así el adiestramiento, digamos. Ah, mira. Qué bien. Bueno, me alegro mucho de verte, Kenel. Tanto tiempo. Bueno, me encanta, me encanta. Lindísimo. Nunca más actual lo que has dado para nosotros. Porque nosotros estamos como en la Europa del siglo XIX. Así que los niños con las realidades muy duras que vemos en el aula. Así que les digo. No, lo sé, lo sé. Lo sé. Igual, igual la infancia, yo siempre digo, cuando sea vieja, que seguro no me voy a jubilar al paso que vamos. Cuando sea vieja, bueno, sí, la cosa está dura acá también. Pero digo que cuando sea vieja me voy a dedicar a trabajar en una fundación en defensa de la infancia. Pero no de la infancia en África. De la infancia aquí. Porque aquí los niños están bien alimentados y están bien vestidos. Pero pasan muchas horas fuera de casa, ¿eh? Con los padres, poquísimas. Muy pocas. Así que los maestros hacemos un poco de padres por ahí. Padres y madres. Bueno, gente, ha sido un gusto enorme. Y me despido hasta la próxima. Y cualquier cosa, Ramiro, si falta algo, algún documento o alguna otra cosa, o si encuentro, te mando. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que un gusto. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Chao. Chao, chao.